Hola chicas, hoy les voy a enseñar como hacer este lindo peinado muy elegante un peinado recogido para cualquier ocasión como primer paso vamos a preparar bien el cabello, si es un cabello ondulado o polocho hay que secarlo bien, hay que pistolearlo bien para estirar el cabello y que nos quede muy bien el peinado vamos a sacar, vamos a dividir el cabello haciendo un camino lateral y vamos a hacer una división triangular de la parte que tengamos más larga vamos a hacer una trenza postiza vamos a ir agregando que son secciones de cabello un poco gruesas nos vamos a ayudar de lo que es un peine de cola para que nuestro peinado vaya quedando muy bien pulido desde el principio así es como va quedando nuestra trenza vamos a empezar a ir aflojando la trenza poco a poco con ayuda de nuestros dedos pulgar e índice vamos a tratar de dejar la trenza lo más gruesa posible porque es el atractivo principal de este peinado entonces queremos que resalte no queremos que se vea como un peinado normal de uso diario vamos agregando más cabello peinándolo muy bien vamos a ir tratando de dejar la trenza bien pegadita para que nos quede mejor nuestro peinado a medida vamos agregando cabello a la trenza también vamos a ir aflojando porque se nos va a hacer mucho más fácil ir aflojando así poco a poco que cuando tengamos terminada nuestra trenza no nos quedará igual chicas si les gusta este tipo de videos los invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video y así no se lo perderán y podrán seguir aprendiendo más secretos de Jin los invito también a que me sigan en mis demás redes sociales en facebook, twitter y también en instagram me pueden seguir, me pueden buscar como arroba secretos de Jin ahí también estoy subiendo lo que son todos los videos y les estoy contestando mensajitos si tienen alguna duda o algún consejo que necesiten de acuerdo siempre a temática de peinados me pueden escribir por esos medios aflojamos poco a poco a medida vamos avanzando en la trenza tratamos de ir aflojando un poquito más que la trenza vaya quedando un poco más ancha nos vemos la próxima hora Música Para que les quede mejor el peinado pueden agregar cera o al final pueden agregar lo que es spray fijador Para terminar de pulir el peinado y que no queden muchos cabellitos sueltos, muchos cabellitos parados Música Seguimos trenzando y aflojando cada vez más Música Música Tratamos de agarrar todo el cabello por detrás de la oreja Música Una vez que ya no tenemos cabello por agregar, seguimos trenzando normal Música Y aflojando la trenza, ensanchándola Música Música Una vez terminamos hasta el final, lo sujetamos con una liga Y vamos a enrollar la trenza para formar un lindo y elegante moño en forma de flor Música Vamos a sujetar muy bien Con gancho sandino Sujetándolo por debajo A modo de que no se vean Sujetamos muy bien Ustedes van a colocar spray Y se van a ayudar con la punta del peine de cola de esta manera Para pulir bien el peinado y que no les queden muchos cabellitos sueltos Y es así como quedó nuestro peinado elegante Usando una trenza Espero que les haya gustado este tutorial chicas Música Música Bye, hasta el próximo tutorial Música Música